Y llegamos con el famoso fecho a Janio George y su pequeña Fernanda ¡Ay, la rosa! ¡Ay, la rosa! Voy caminando por las calles y no dejo de pensar Porque todo se acabó Porque todo se acabó Yo te entregué mi corazón Y dejé todo por ti No entiendo qué fue lo que pasó No entiendo qué fue lo que pasó Tú te veías a escondidas Él te dio lo que yo no pude darte Y dejaste a este pobre corazón Él piensa que tú le vas a hacerle fiel Pero no sabe que así como me dejaste Y el encanto pronto se te pasará ¡Echa de sabor! ¡Echa de sabor! ¡De mi Giovanni! ¡El empresario mayor! ¡El famoso Tupilandia! ¡Echa de sabor! ¡Echa de sabor! ¡Echo Báile! ¡El maria Aguilar! ¡La pulcita! ¡Y todas las estrellas del éxito! Estás escuchando al grupo Uy Eh, 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 oye Henry Yo te entregué mi corazón Y dejé todo por ti No entiendo qué fue lo que pasó No entiendo qué fue lo que pasó Tú te veías a escondida Él te dio lo que yo no pude darte Y dejaste a ese pobre corazón El bien saqué Tú le vas a hacerle fiel Él no sabe que así como me dejaste El encanto pronto se te pasará Y para que lo baile Pequeño Henry El fin se va yo Y este es El sabor inconfundible Ay, la goza Ay, la goza No entiendo qué fue lo que pasó No entiendo qué fue lo que pasó No entiendo qué fue lo que pasó No entiendo qué fue lo que pasó